Hoy en la ciudad de Clorinda, capacitando a gente que tiene interés de aprender más. Bueno, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por los halagos. Realmente contento por esta jornada, por poder capacitar, que es una de las cosas más importantes que podemos ofrecer los médicos. Mi especialidad es nefrología. Y la idea del día de hoy, de la parte nuestra, es explicar los cuidados renales que hay que tener, tratar de no llegar a la insuficiencia renal, cuáles son los tratamientos sustitutivos, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante renal. Dar un pantallazo acerca de lo que es nefrología desde la atención primaria hasta la alta complejidad, que es todo lo que hacemos acá en la provincia. Doctor, a veces no le damos importancia a nuestro riñón, pero es un órgano fundamental en el riñón. Es muy importante porque cumple funciones muy específicas, como a grandes rasgos filtrar las sustancias tóxicas del organismo, regular todo lo que es el metabolismo del sodio, del agua, de varios iones, controla en una parte la presión arterial. Bueno, en fin, muchas funciones y lo peor que tiene es que son bastante silentes, con lo cual a veces los pacientes debutan con insuficiencia renal. Por eso es que dentro de lo que es la capacitación siempre aportamos o tratamos de convencer a la población, a los médicos en general, que una vez por año hay que hacer un control renal simple, con un análisis de sangre, una ecografía renal y un análisis simple de orina. Concurrir al médico, tomar la presión arterial, ver la glucemia. Las dos patologías más frecuentes que causan insuficiencia renal son muy banales, hipertensión arterial y diabetes. Así que siempre tratamos de concientizar a la población que al menos una vez por año se haga un control. ¿Cómo puedo yo detectar, doctor, como humano que no está funcionando bien mi riñón? Bueno, hay una serie, un poco lo que dije recién de una vez por año hacer un control con un médico. Segundo, una vez que la patología renal está avanzada, sea cual fuera la causa, hay varios síntomas, los pacientes a veces se sienten mucho más cansados que lo habitual, tienen más tendencia al sueño, les cuesta trabajar. Sienten a veces con pequeñas ingestas de comida, mayor saciedad, mayor plenitud. A veces hay sintomatología relacionada a la uremia, el aliento uremico. Bueno, una serie de síntomas que son bastante sencillos y que a veces los pacientes debutan con esta sintomatología y a veces no hay vuelta atrás en esto. Entonces, es muy importante tratar de prevenir. Los riñones cuando se dañan, salvo determinadas patologías, no tienen vuelta atrás. Tienen, como cuando uno se hace una herida en la piel, cicatrices. Por X causa van cicatrizando, van perdiendo función y cuando uno toma conciencia la función es muy bajita que no alcanza para cumplir las funciones básicas en el organismo. Con lo cual, dos puntos importantes es concientizar a la población que una vez por año se hagan un control y ante mínimos síntomas también, una cosa bastante común dentro de la sintomatología es que uno vea espuma en la orina. Bueno, a veces esto no es tan cierto, pero sirve para ir al médico y para hacer un control. Correcto. Doctor, ¿es lo mismo consumir, porque no todos los médicos tienen la misma visión y opinión del mismo, consumir agua potable que consumir tereré o mate? Bueno, a ver, lo más importante, el mate no hace mal ni el tereré tampoco, son infusiones, líquidos. Lo más importante es que los riñones tengan una ingesta mínima. Cuando los riñones andan bien, el ser humano está creado y es muy sabio. Está creado para poder vivir en el desierto y si uno toma medio litro de agua, va a orinar medio litro de agua y si uno toma tres litros de agua, va a orinar tres litros de agua. Cuando los riñones andan bien, el organismo es sabio. Ahora, esto no pasa cuando los riñones empiezan a funcionar mal. Entonces, una ingesta mínima de infusión, de líquido, sobre todo si es agua, pero si es mate, tereré, lo que sea, es necesario para que funcionen correctamente y normalmente. Correcto. ¿Le viene bien a los riñones? Obviamente. Correcto. Sabemos de las cantidades de operaciones que usted participó en la intervención del hospital de alta complejidad. Se ha destacado en distintos medios, no solo provinciales, sino nacionales. Me imagino que usted se siente orgulloso, ¿no es cierto?, de pertenecer a un hospital tan importante como alta complejidad. Siempre me siento orgulloso de participar del programa de trasplante renal, de participar junto con el ministro José Luis Décima del programa de nefrología a nivel provincial. Me siento orgulloso de participar con el doctor Nelson Gutiérrez, con todas las autoridades del hospital del alta, porque hacemos desde hace 12 años un trabajo muy serio respecto a lo que es la alta complejidad. Llevamos casi 160 y pico de trasplantes renales hechos desde que comenzó el programa, con muy buenos resultados. Lo difícil siempre es sostener en el tiempo todos los programas y las actividades, lo cual se cumple. Esto trae aparejado siempre mucho trabajo y trae aparejado un equipo de trabajo y una voluntad de trabajo, que no es fácil, no es fácil, y sí, estamos todos en el grupo de trabajo orgullosos. Yo lo puedo manifestar porque a veces uno siendo, estando a cargo de determinadas cosas, lo puedo manifestar, pero todas las personas que trabajan, los nefrólogos que trabajan con nosotros, enfermeros, administrativos, todos están contentos y orgullosos de lo que es el programa provincial.